Y sorpresivamente con respecto a este tema, la gente de EDES nos informa que no tienen ningún reclamo formal, que los vecinos no se han comunicado, por lo menos en los registros de la empresa no figuran los reclamos, a pesar de las declaraciones de estos vecinos. Dicen que puede deberse a los problemas que generó la tormenta y que ahora van a enviar un equipo para tratar de resolver esta situación. Pero lo concreto y lo llamativo es que desde la empresa aseguran que no han recibido reclamos por parte de los vecinos de Villa Miramar. Y EDES también informó algunos cortes para las próximas horas. A partir de esta hora se anticipa un corte hasta las 15 en Caronti, del 0 al 100, Vereda Par. Casanova también del 0 al 100, Vereda Impar. Se la rayan al 400, Vereda Par. Y Estomba al 400, Vereda Impar. Hay más información. Críticas docentes. El gobernador Daniel Scioli viene mañana a la ciudad para inaugurar la Escuela Técnica Nº 3. Pero los dirigentes del SUTEBA han marcado algunos reparos sobre el edificio, el cual fue planificado con 8 aulas menos de las que contaba, aseguran desde el gremio docente. Por este motivo los trabajadores se van a concentrar mañana a las 9.30 en Juan Molina y Don Bosco para recibir al gobernador y decirle que para los docentes de Bahía nada está resuelto en la educación, aseguran desde el SUTEBA local. Elecciones en ADUNS. El próximo jueves 23 se votará la renovación de la comisión directiva del sindicato que agrupa a los docentes de la universidad. La lista de recuperación gremial competirá con la nómina de Sergio Zaninelli. Después de varios años, una lista opositora se presentará a estas elecciones de ADUNS con el docente Juan Capa, quienes aseguran estar preocupados por el deterioro que tienen los docentes universitarios como trabajadores y de los salarios. La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley anoche el presupuesto 2015, que tiene como eje central un crecimiento de la economía, según los cálculos oficialistas, del 2,8%, una variación de precios del 15,6% y un dólar promedio a 9,45 pesos por unidad. Estos son los números que presentó el Ejecutivo y que fueron aprobados por la Cámara de Diputados en la sesión de ayer, muy extensa por cierto. El proyecto fue aprobado por 133 votos a favor, son los votos del oficialismo y sus habituales aliados, y 112 en contra, que son por supuesto la mayoría de los integrantes de la oposición. 11 diputados no participaron de la votación. Fueron más de 14 horas de debate en donde los legisladores se plantearon sus dudas, los de la oposición, con respecto al nivel del gasto público, el déficit, el endeudamiento, y las facultades para que el jefe de gabinete pueda realizar la reasignación de partidas presupuestarias. Optimista el presupuesto aprobado por los diputados en la jornada de ayer. Insistimos, inflación 15,6, el dólar 9,45, el crecimiento 2,8%. Dios los oye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!